Entre el monte y a los cerros me crié cuidando borregos Que feliz fue en esos tiempos en Santa María d'Axtón Ahora mío desde arriba se me llegó el día y no lo sabía Morí lejos de mi tierra más le pedí un día que ya me enterraría Mi vida fue siempre al riesgo no le tuve miedo a nada Ahora sonaba el turero fui alegre humilde y sincero Al otro lado me iba donde trabajaban de lavaplatos Anduve de cocinero luego de pintón fui tras el dinero El día primero de noviembre nunca pensé que algo sí pasaría Divirtiéndome con mi gente a un caribeo ese día me dirigía No llegué a mi última volta y en un accidente mi vida acabaría Mi apellido fue Tinajero mi nombre Ezequiel usó conocerlos Fui la brujita de largo los que me apreciaron así me conocieron Siempre hay que tener cuidado con las malas amistades Quiero mucho a mis hermanos algún día voy a mirarles Prometí volver a Santa María d'Axtón en Tepetitrán Allá me esperan mis padres con mucha tristeza me verán llegar Mi pasión es el jaripeo quiero agradecer también Por cuidar mis herederos mi esposa educará bien Un varón y una princesa tuve la fortuna de conocer Veintinueve años apenas quien iba a pensar lo que nos dejabas Una camioneta noventa y dos la Cheyere se ha quedado sola Se nos fue un hombre sencillo fue muy humilde y muy decidido Tinajeros su apellido su nombre Ezequiel vamos a extrañarlo Se despide de su gente siempre fue valiente descansa eternamente Se fue la brujita de largo así fue conocido y este es su corrido He enfatido